Mi nombre es Víctor Strauss, yo es Toro, soy drag, queer, no queen ni king, porque pues no creo mucho en eso de reyes y reinas, pero sí en lo raro, en la rareza de nuestros cuerpos. Mi cuerpo es un cuerpo o un campo político. Lo que trato es de reivindicar una historia, de reivindicar tantas historias de aquellos y aquellas que ya no están por el solo hecho de haber hecho lo mismo. Para mí la diversidad es vivir una subjetividad, pero también la posibilidad de ella, de interpretar las diferentes realidades de las cuales hacemos parte. Trato siempre de dar una mirada desde abajo, para mirar cuáles son esas violencias simbólicas y estructurales. Si yo voy con mi peluca, con mis sacones y con un maquillaje a pedir trabajo en Bancolombia, me enfrento, o en un banco me enfrento a la posibilidad de que me digan que no. El lenguaje nos da la oportunidad de nombrarnos, de existir. La RAE hace mucho rato había dicho que el lenguaje inclusivo no debía ser usado. Pues mi cuerpo está hecho de desobediencia. Yo simplemente me ubico desde el punto en el cual yo no me haga daño y no le haga daño a nadie, pues mi lenguaje va a seguir siendo inclusivo. Voy a seguir utilizando el TODES, voy a utilizar el EYE, porque así puedo desobedecer. Nos debemos acostumbrar a leernos más allá de una peluca, de unos sacones, de un maquillaje, de un color de piel, de un género, de una raza, de una etnia, de una cultura. Somos seres humanos y desde nuestra diversidad podemos hacer un montón de cosas que va más allá de lo que la ciencia, de lo que la sociedad, de lo que la religión puede determinar. ¡Gracias!